En 2006, algunos publicamos artículos, post e incluso algún libro, como fue mi caso, en los que advertíamos de que todo aquel desfase económico se estaba terminando, que era cuestión de tiempo. Como algunos sabéis, eso nos supuso muchos problemas, pero el tiempo nos fue dando la razón. Algo que, por cierto, no amortigua ni el dolor que supone ver como todo se desmorona ni calma los meses y años de denuncias, descrédito y amenazas que se vivieron por entonces. Ir a un congreso inmobiliario, invitado como la voz contraria y tener que salir escoltado porque, a meses de explotar la burbuja allí, nadie creía que eso podía pasar. O salir entre abucheos de un congreso publicitario en el que se me invitó para hablar del futuro de la publicidad. Pues todo eso ahí se quedó. Que algún medio me vetara por entonces la entrada a su programa tras invitarme ellos mismos porque, al enterarse la caja banco patrocinadora del espacio de que yo iba, pues me invitaron a entender que ellos eran periodistas y que antes que periodistas eran personas que tenían hipotecas. No fui yo solo, éramos unos cuantos. Unos más catastrofistas que otros, decían. Unos hablaban del final del todo y otros hablábamos del punto y aparte. Unos dijeron que acabaríamos golpeándonos por las calles y tirándonos ladrillos y otros dijimos que los desahucios se multiplicarían y el paro llegaría a otras cifras históricas. Pero que de esa también saldríamos. Lo único que no vi venir fue el recorte de libertades, la dependencia. Ahora sí lo veo y eso es lo que quiero denunciar. Las crisis son parte de la vida, pero el cómo queda todo después es factible de ser denunciado, cambiado. De entre todos los que dijimos todo aquello, destaca siempre una persona, Nuriel Rubini, profesor de finanzas de la Universidad de Nueva York. Ahora está advirtiendo de que las grandes economías van a padecer una fea recesión, así es como lo llama. Aún peor en Europa, dice, que en Estados Unidos. Que va a mezclar los peores rasgos de las consecuencias económicas derivadas de la crisis del petróleo de los años 70 y las de las crisis financieras que se multiplicaron hace 14 años. Es domingo, pero vamos a poner en orden algunas cosas. Quédate hasta el final, que te cuento de qué va a ir el directo de mañana. Y por supuesto, que lo que te voy a contar hoy, por eso quiero que te quedes, también te interesa. En una entrevista concedida al podcast Odd Lodge de Bloomberg, Rubini sitúa la inflación y la tardanza y tibieza de los bancos centrales en combatirla y a la deuda acumulada como el principal origen de todos los males que acecharán a las principales economías del mundo. Me temo que, en estos momentos, dice, tenemos tres problemas. Un problema de inflación, un problema de crecimiento y un problema de estabilidad financiera con demasiada deuda. Además, dice que hay burbujas de activos que van a colapsar. En las crisis de los 70 se produjo una situación de estanflación, aumento de los precios, pero estancamiento del crecimiento de la economía. Pero en aquella época, los ratios de deuda sobre el PIB, con la suma de la deuda pública y privada, pues se situaba en torno al 100%. Sin embargo, como consecuencia de la crisis de 2008 y de la pandemia del coronavirus, la deuda pública y privada se ha disparado ahora hasta un 420% en las economías avanzadas. Así que no vamos a tener una inflación, ni vamos a tener solo estanflación. Vamos a tener una crisis de deuda estanflacionaria, que es lo peor de los 70 y lo peor de la gran crisis financiera. Y si la situación pinta mal para Estados Unidos, que es el objeto de análisis de Rubini, aún lo será peor en el resto del mundo. En Europa será incluso peor, al estar más expuesta a la guerra con Rusia y a su derivada energética. También se verá más perjudicada por la debilidad del euro frente al dólar, que sobre todo, como hemos dicho en este canal muchas veces, incrementará la inflación. Y además estará más expuesta a las exportaciones a China, cuyo crecimiento económico se está ralentizando de manera importante. Rubini dice, o por lo menos observa, un riesgo de fragmentación en la eurozona por las posibles políticas populistas que puedan llevar a algunos países, como podría ser en este caso Italia. Eso dice. Pero lo bueno es que el profesor solo augura una posible solución al problema. Rubini incide que lo primordial es combatir la inflación con firmeza, de forma que caigan las expectativas de inflación. Pero tiene dos problemas hacer esto, si lo haces correctamente. Primero, tendrás una recesión que será muy desagradable. Y segundo, tendrás una crisis financiera y de deuda como nunca antes se ha visto. Y precisamente por ello, el profesor dice, o cree, que los bancos centrales no van a cometer esas medidas tan necesarias, ni lo van a hacer de la manera necesaria para frenar la inflación tan rápidamente como sería necesario. Por eso podríamos estar ante la generación de cobardes más destacados de la historia, y que por su incapacidad, además, nos lleven a un escenario absolutamente desconocido y terrible. Ahora todo el mundo dice que vivimos una situación terrible por culpa de las tensiones económicas provocadas por la guerra de Ucrania. Entonces, si esa guerra termina mañana, ¿se arregla todo? Si la inflación en Estados Unidos en enero, dos meses antes de esa invasión, ya estaba en un 7,7 que era inédito para ellos. Y en España, por ejemplo, por cierto, estábamos en cifras récord de décadas también. Y lo más sorprendente es que los que provocaron en parte ese tremendo lío, ahora hablan como si no tuvieran nada que ver. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que la amenaza de una recesión en la zona euro es más intensa ahora. Se acaban de dar cuenta. A pesar de que los datos de crecimiento de la economía hayan sido mejores de lo previsto, por lo que considera esta mujer vital demostrar el compromiso de la institución con su mandato de estabilidad de precios. Una mujer que dice que los tipos de interés son y serán la principal herramienta para ajustar la política monetaria, por lo que también necesitan, dice, normalizar otras herramientas de política monetaria. Y por ello, en diciembre, asegura, el Banco Central Europeo decidirá cómo reducir sus tenencias de bonos de los programas de compras de deuda. Algo que es totalmente falso, porque siguen comprando y van a seguir comprando. Como la inflación en la zona euro es demasiado alta, con un récord del 10,6% en octubre, advirtiendo de que es probable que se mantenga alta durante un periodo prolongado, prepárate para un Euribor en niveles que no va a ser posible soportar sin pactos de Estado o con pactos bancarios. Lo curioso es que nadie piensa en eso. Nadie ve que la recesión no se evitará parando una guerra. La inflación tampoco y la desglobalización seguirá su curso. Lo único que incorpora esta guerra no es un factor económico nuevo. Eso ya estaba en marcha. Es la aceleración del control y la dependencia social. Y es así porque el problema fueron las malas políticas, la flexibilización monetaria y la fiscal y la facilitación del crédito. Y a ello se añade el shock negativo de oferta agregada con la disrupción de las cadenas de suministro y el cierre de parte de la economía como consecuencia de la pandemia. Y posteriormente la invasión de Ucrania por parte de Rusia lo único que ha hecho en realidad es que se haya disparado el coste de la energía, de los metales industriales y de los fertilizantes. Pero la inflación subyacente no tiene afectación directa por nada de todo eso y sigue subiendo. Pero el conjunto de circunstancias negativas está lejos de haber llegado a su fin. La política de cero COVID, del gobierno chino, que está aumentando los cuellos de botella, no es tanto por eso como por una idea que creo que tiene Xi Jinping sobre la necesidad de que en China descienda la clase media. Cuanto más pobres sean, menos reclamarán cambios sociales la gente que vive allí. A China no le preocupa enriquecer a sus ciudadanos más o menos. Solo le interesa el poder geoestratégico y la riqueza nacional. Si para ello hay que delimitar el poder privado y la generación de capital, oye, pues se para y ya está. Es en eso en lo que tenemos que estar atentos. Es en el proteccionismo y desglobalización, en la ciberguerra, en el impacto de pandemias recurrentes, en la desdolarización del propio dólar y las revueltas violentas en varios países por la creciente desigualdad económica. Eso es lo que tenemos que tener en atención. Por eso se hace tan importante hacer diagnósticos correctos y alejarse del discurso oficial que busca tranquilizar a la gente. Por ejemplo, mantener la idea de que España crece es un error y lo vamos a pagar muy caro. España es el segundo país de la Unión Europea en el que más empresas quebraron. Donde, por cierto, en toda Europa se incrementó, como nunca, las bancarrotas de empresas. Las declaraciones de concursos han vuelto a aumentar por quinto trimestre consecutivo. Los datos más recientes muestran que en el tercer trimestre de este año las compañías, las empresas, en bancarrota, subieron significativamente en un 16,3% en comparación con el segundo trimestre del otro año. Según Eurostat, todo esto, entre los países más afectados está España. No es que cierren muchas empresas. Es que llevamos 15 meses en el que cada mes hay más cierres que en el anterior. Y recuerda que este tipo de métricas, este tipo de mediciones, son acumulativas. Y en tasa interanual, las quiebras empresariales entre junio y septiembre aumentaron un 19% en la Unión Europea. Y un 23,2% en la eurozona. Solo nos gana Hungría, que es el estado miembro en el que más empresas quebraron en el tercer trimestre de este año respecto al anterior. En total un 122,6% más. Pero es que el siguiente país en la lista es España, con un 81,8% más. Cifras que no se publican o que se esconden o medio esconden en los informativos porque no es bueno que la gente se alarme. No es que nos traten como niños, es que nos tratan como idiotas. Ahora mismo, el martes pasado, se publicaron en el boletín oficial del estado 311 concursos de acreedores, la mayor cifra notificada en un solo día desde que hay registro. Ni siquiera durante los peores años de la pasada crisis económica y financiera, entre 2008 y 2013, se notificaron en un solo día tal cantidad de concursos. Esa situación viene propiciada, primero por la caída continua de la actividad económica, debida al alza de los precios, al incremento de la inflación, y sobre todo, y ahí viene la clave, a la finalización de las carencias de los créditos ICO, los ICO COVID. Es decir, falsear la realidad económica no ayuda. Adicionalmente, hay que valorar que de esos 311 concursos, la gran mayoría, un 75%, son autónomos. De manera que, de mantenerse esta tendencia actual, España va a registrar 20.000 concursos de acreedores en un solo año. Más del doble del récord anual de quiebras notificadas en un año, que fueron 9.660 en 2013. La inflación, el incremento de los tipos de interés y del precio de las hipotecas, más del 70% de los españoles la tienen en tipo variable, todavía, o el precio de la energía, entre otros factores, van a amenazar con impulsar en los próximos meses incluso un mayor número de concursos de acreedores de lo que hay hasta ahora registrado. Y lo que no se explica, no se sufre, no se sabe, no se digiere. Pero tras cada concurso de acreedores notificado hay un drama, una familia que no puede hacer frente a sus deudas con los bancos, una empresa que no puede mantener su actividad y un montón de gente que al cerrar se va a la calle. El incremento de los concursos amenaza la estabilidad económica y financiera de un país, pues afecta también a la tasa de morosidad de los bancos y limita su actividad de crédito. El asunto es grave y nadie parece darse cuenta. Yo no voy a parar aunque el algoritmo este ahora no me ayude mucho. Dadle al like, animad a que otros lo hagan o que se suscriban, porque ahora lo que se percibe es una curiosa falta de notificaciones de vídeos nuevos en algunos canales. Lo dicho, mañana en el directo nos vemos. Va a haber un especial Fondos Next Generation. No faltéis, pasad la voz. Seguimos. ¡Gracias!